Presenta la siguiente entrevista Asociación Bancaria Lo nombrado el licenciado Gastón Carranza con su micro marciano de medio ambiente un marciano, es un día marciano mañana sería un día mercuriano, digamos pero hoy es marciano, de Marte Está muy bien Mejor así entonces ¿Cómo estás, Gastón? ¿Bien? Muy bien, muy bien, Juan Mucha repercusión la nota con el licenciado Grané de la semana pasada Muy interesante Vamos a tener que insistir en ese costado de la información porque me parece que más allá de lo coyuntural que es el alerta es mañana, digamos, no alcanza con curar lo que nos está haciendo mal sino a ver qué hacemos después que nos curemos Sí, me parece perfecto tu perspectiva según lo que habíamos podido sondear con este profesional hay muchísimo campo para trabajar vamos a decir el campo hay un nicho hay un nicho muy interesante y nos daba un pantallazo alentador no solamente por la práctica orgánica sino la agroecológica que es esa mistura entre lo convencional y y esto esta otra nueva propuesta que los mismos profesionales están abordando para ir de alguna manera dejando de lado ciertas prácticas nocivas y bueno todo también empujado por la tendencia del mercado que quiere productos sanos y por la presión social que está reclamando un poco más de seguridad con respecto a la utilización de los agroquímicos así que bueno Entre Ríos ojalá pueda distinguirse en algún momento por llevar adelante una política fuerte en este tipo de reconversión agrícola me parece fundamental como Estado como sociedad como comunidad que alentemos este tipo de circunstancias y bueno este profesional que nosotros pudimos convocar es regionalmente uno de los principales este sabedores de este tema yo brevemente te había comentado que había participado de un peritaje en una de sus chacras y había podido disfrutar de lo que ese arte para trabajar en el campo podía ofrecer el servicio ecosistémico que brinda ese tipo de prácticas es fenomenal se veía de todo tipo de bichos este y en una comunidad tranquila y era un disfrute total es algo que yo lo pude vivir y que la verdad que nunca hubiera pensado que podría llegar a haber sido así si sobre todo los rindes porque el gran cuco es no cuánto rinde cuánto rinde entonces te enchufan los agroquímicos para que vaya más rápido lo otro para matar el yuyo no sé cuánto bueno justamente y al final sale el alimento pero además hay otro tema estoy leyendo en 2050 los desechos de plástico van a ser más que los peces en el mar y si si es un problemón dice los desechos de plástico matan un millón de pájaros y unos 100 mil mamíferos marinos al año y se estima que el 80% de esta polución proviene de actividades terrestres si 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 indudablemente es un problemón el que tenemos y eso es culpa de los tipos que mandaban la cartita dentro de la botella si vamos a decir ojalá hubiera sido vidrio se degrada por lo menos más rápido que el plástico pero bueno este si es un problemón y por culpa de este tipo de producto que vino a solucionar en cierta medida lo que es el el tipo de de packaging y el tipo de de elemento para conservar distinto tipo de productos o sustancias y bueno terminan corriendo hasta hasta los cauces de agua empujados por por las tormentas o bueno justamente sobre ese tema vamos a un poquito hablar hoy había traído esa intención y y bueno no quita a que hagamos pie con respecto a ese tema tan preocupante como es el plástico en 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 el mar justamente donde van a parar como destino final luego de transportarse por la superficie y los canales eh sí bueno para continuar con el tema de que bien Juan habías introducido leyendo los encabezados del diario con respecto a las tormentas eh y con lo que respecta a a nuestra columna de de medio ambiente quería traer a a colación el tema de del cambio climático eh como causa de 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 este problema ¿no? y bueno y tratar de transmitir algunos algunas ideas algunos este criterios para para ir intentando solucionar en medida esta situación que en definitiva no sería ni más ni menos que reforestar en ciertos lugares y de una manera determinada para que las tormentas puedan ser en cierta medida mitigadas y que los impactos del escurrimiento superficial eh no sean tan graves eh estamos hablando de que hoy eh una tormenta eh está perjudicando porque la precipitación cae en un tiempo mucho más corto y a su vez lo que es la cobertura del suelo estas por las prácticas agrícolas por la urbanización y demás es eh menos eh permeable y la velocidad que toma el volumen de agua hace que en ciertos puntos los caudales aumenten abruptamente entonces bueno eso como introducción eh el tema que de esta de esta problemática trataría o trata de de abordar lo que son las cuencas y en ese concepto de abordar lo que son las cuencas eh viene a colación también muchos de los planteamientos que hacen otros sectores con respecto a el tema de cómo delimitar una cuenca para poder en cierta medida empezar a ordenar las actividades que ahí adentro se desarrollan que puede ser la instalación de un establecimiento productivo educativo que puede ser hasta eh los cambios en en los drenajes que tienen esas esas mismas cuencas naturales y bueno entonces entre estos temas de cambio climático cuenca canales o drenajes se va quizás eh pudiendo vislumbrar cuál es eh el abanico de del conflicto porque no estamos abordando eh conscientemente el tema de valorar eh la función ecosistémica que tiene el bosque para mitigar o en cierta medida eh frenar el escurrimiento superficial no es eh difícil de entender que una cobertura boscosa ofrece cierta resistencia a el escurrimiento superficial y al frenar en cierta medida lo que es el escurrimiento superficial está permitiendo que el el drenaje sea medianamente regulado entonces bueno tenemos la posibilidad de que al disminuir esa velocidad del escurrimiento se pueda trabajar un poco con esos caudales y no inundarse eh demasiado perdón yo me voy a introducir eh me voy a a meter mejor dicho dentro de tu columna porque me preocupa una ciudad sin árboles como tenemos concepción del uruguay tenemos hermosas plazas muy bien arboladas pero no tenemos en el resto de la ciudad la misma tendencia hemos llenado de espumillas que son muy bonitas en primavera pero dañan absolutamente todo lo que tienen alrededor son muy débiles muy débiles ante cualquier viento se rompen eh y por otro lado no no dan una sombra que garantice dos cosas uno el descenso de la temperatura ambiente en su alrededor ni tampoco son grandes observadoras de agua entonces hay otras especies que eventualmente pudieran cubrir estas dos dos yo me fijo mucho en una ciudad como Posadas que en su centro nuclear digamos en lo que es la ciudad la vieja ciudad de Posadas es muy parecida a Concepción en cuanto a la a sus calles son calles que tienen veredas un poco más anchas pero es muy es muy parecida y tiene mucho árbol sobre todo eh plátamos lo permite el ancho de la vereda ¿no? pero se baja a 5 y 6 grados la temperatura ambiente si comparto totalmente y por otro lado ya lo habíamos hablado en su momento tenemos que aprender de las plantaciones citrícolas ya sabemos que la que el florecimiento la flor del citro es muy débil entonces ¿qué hacen? para que no se caiga porque caída la flor se pierde la fruta para que permanezca se siembra en los alrededores álamos o pinos de manera tal que frenen los vientos y además que contribuyan en el verano que es cuando la planta necesita fortaleza y humedad a contener la humedad en el piso por un lado y por otro lado parar los vientos y bajar la temperatura todo esto que bien nombrás vos Juan son esos servicios ecosistémicos que yo quería hacer de una manera valorar ¿no? o sea poder revalorar todo esto como beneficios para bueno para poder mantener un desarrollo sustentable sí indudablemente que una ciudad sin árboles no solamente brinda un paisaje bastante osco yo recuerdo la 9 de julio con sus hermosos árboles que entre las copas se unían y las tipas del vulgar y yigoye bueno sí o este lo que pasaba acá en la calle Juan Perón lo que era la Vicente H. Montero sí está bien tenía sus problemas y podían perjudicar a algunos albañales este pero no es la forma de decapitar un árbol o sacarlo directamente hay otra forma de de confinar haciendo un poco de de infraestructura este para las raíces donde se pueda proteger este una vivienda y bueno lo que es entre el paisaje lo que es entre el descenso de de la temperatura o sea esa isla de calor que se nos genera en las ciudades lo que es la posibilidad de absorción de 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 la humedad lo que es claro porque nosotros celebramos todos celebramos que el municipio ponga mucho esfuerzo en asfaltar calles nos parece bárbaro porque es una una vida mucho más cómoda cambia absolutamente la 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 modalidad de vida del barrio cambian los frentes de las viviendas ayuda a otro aspecto verdad pero se aceleran las aguas hay cada vez más agua corriendo con la misma lluvia el agua corre dos veces más rápido dos veces más cantidad de agua y si el agua que precipita va a ser la misma lo que aumenta va a ser la velocidad y al aumentar la velocidad en un área está aumentando el caudal en un tiempo y ese problema de de aumentar el caudal puede llegar a ser a que una vivienda que no era inundable luego de que se asfalte parte de un barrio pasa a ser inundable y con lo feo que es con lo dramático que puede ser este que se meta agua dentro de una vivienda y a veces hasta hasta varios centímetros por no decir más para todo esto ya hay técnicas desarrolladas de cómo adaptarse a tener una ciudad sustentable esto por un lado la misma metodología la misma forma el mismo mecanismo o camino de análisis que yo estaba planteando para abordar este problema del cambio climático con el tema de una cuenca o los canales de drenaje perfectamente se aplica a una ciudad perfectamente el modelo es directamente vamos a decir proporcional es el mismo modelo de análisis y terminamos viendo de que los árboles son nuestros mejores amigos y son los que están brindando un servicio que no está siendo del todo valorado este y ese servicio bueno ya lo mencionamos que desciende la temperatura que ayuda a la absorción de 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 la humedad que permite otros beneficios como el paisajismo que es tan importante para una ciudad como la nuestra que siempre se viste de turística este y bueno y en ciertos lugares no no tiene demasiados árboles con lo lindo que es y con todos estos beneficios que ofrece además que eh los planes de arbolado a veces no son demasiado este tenidos como importantes y se ponen árboles pero bueno no se los mantiene y el árbol lleva un hay que cuidarlo hay que estarlo un poco encima hay que nutrirlo hay que ver si tiene su tutor hay que ver si lo atacan las plagas este y bueno y hay que ir dándole forma o sea una poda no es lo mismo que decapitarlo a un árbol este y yo creo que todo lo que es la infraestructura urbana el cableado el desagüe tiene que ajustarse claro yo creo que eh las distintas corrientes municipales han las distintas las distintas este gestiones municipales han ido corriendo detrás de ciertas coyunturas que para todas las administraciones son graves ¿verdad? venimos de un 2001 bueno con lo que ya se sabe hubo recuperación pero no no del todo hoy hay muchos servicios que tradicionalmente prestaba el municipio que hoy lo están prestando eh cooperativas que eso no está del todo bien pero yo creo que carece el municipio al menos el nuestro desde hace mucho tiempo de una buena planificación porque en realidad se se torna eh como una virtud del hecho de tener más o menos trabajadores pero el problema es la capacitación de los trabajadores en el desempeño de algunas tareas supervisar el crecimiento de los árboles como se está haciendo por ejemplo con mucho mérito yo me 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 congratulo en decirlo porque el encargado es amigo ya dice en la isla del puerto en la isla del puerto se ha hecho un muy buen trabajo de arbolado en las circunstancias del camino pero además se ha hecho en la playa hay una suerte de recuperación arbórea este importante y un rescate de algunas especies que seguramente serán apreciadas en algunos años ¿no? este si es realmente lindo pero pero señalo no pasa lo mismo en la ciudad no es tan complejo preparar cuatro o cinco personas que que hagan un recorrido que vayan este a a yo recuerdo este el el alambre envuelto en una manguera apretando con un poco de estopa para no permitir que las hormigas se le suban sí bueno en fin ¿no? cosas que han dejado de suceder en la ciudad y que colaboran para este panorama desértico prácticamente porque no podés podar si no tenés permiso al permiso no te lo dan no te responden y no vienen a podar vos podaste cobran o multa pero se muere una planta y no se reemplaza hay calles totalmente desnudas y es impresionante y una corrección una autocorrección este porque no eran tipas las de Bolivar el higo sino eran jacarandáes me aporto este claro entre bueno jacarandá el lapacho que son plantas árboles que son realmente hermosos tienen distinto aporte uno más pequeño el otro más grande pero realmente queda maravilloso una zona con ese tipo de árboles recuerdo un par de obras donde en otro momento había un programa que se dedicaba al mejoramiento barrial y una de las especies que se utilizaban eran esta y hoy luego de varios años de que se llevó adelante ese proyecto el barrio no solamente con la mejora de infraestructura sino también con lo que brinda a la vista y el paisaje y como ha podido transformarse una realidad de ser un barrio medianamente carente tanto en infraestructura como en servicio sino también como en calidad y bueno el árbol le ofrece no solamente sombra sino que un poco más allá de eso un bienestar que no es fácilmente u económicamente valorado entonces bueno finalmente como para tratar de cerrar esta transmisión o sea el concepto general de esta transmisión era la idea de la necesidad de incluir dentro de las agendas de las agendas de discusión comunitaria de nuestra propia agenda de nuestra propia visión como recomponer el estado de del bosque de los árboles o del arbolado tanto urbano y del bosque en respecto con respecto a los corredores riparios que ofrecen un servicio ecosistémico para regular el escurrimiento superficial dentro de una cuenca en los drenajes que ya están establecidos entonces este corredor ripario el estado de ese corredor ripario que a causa de la intención de sumar hectáreas para la producción van siendo degradados van siendo confinados prácticamente a la orilla de los cursos y muchas veces son pasados por arriba directamente y bueno luego nos encontramos con problemáticas donde la biodiversidad no se recrea y hay que empezar a creer que la solución para la polinización de las plantas son pequeños drones que andan recorriendo las cosechas cuando nosotros sabemos perfectamente de que debemos no solamente por ese tema para incrementar la productividad sino que por todos los otros servicios ecosistémicos que nos brinda un corredor ripario que no es ni más ni menos que el bosque de la ribera que lo tenemos en abundancia sobre el río Uruguay pero después todos los otros canales que están dentro de la provincia de lo que es el área más continental está bastante olvidado no tenemos una delimitación hay muchísimos arroyos que ni siquiera el nombre tienen no sabemos el estado no podemos tener el seguimiento de cómo eso va evolucionando si va creciendo si va disminuyendo y realmente cuánto aporta a mitigar los efectos del cambio climático tema central de que hemos estado viviendo y que bueno aparentemente va a ser un tema que vamos a tener que recurrir en este tema de información porque es algo que parece como que vino a quedarse y tenemos que adaptarnos tenemos que adaptarnos y recomponer en lo que podamos por lo menos en tratar de transmitir la intención de que el valor por por este aprecio hacia hacia este tipo de de árboles plantas y demás cómo ayudan cómo aportan a disminuir la velocidad del escurrimiento y permitir que los caudales entren en un régimen que puedan ser más amigables con nuestras intenciones Gastón muchas gracias hasta el martes el martes que viene ya no tenemos el pedido hasta enero ya claro si exactamente Juan muchísimas gracias a vos muchísimas gracias a la comunidad si es que sigue este micro y bueno por supuesto tenemos todas las intenciones de poder seguir cualquier tema de interés están todos los canales de comunicación abiertos nos interesan todos los temas que a la comunidad le preocupe y bueno un fuerte abrazo a a esta hermosa comunidad a esta linda ciudad y apostando desde nuestro punto de vista en nuestro granito este bueno hasta hasta enero hasta el año que viene muchas felicidades que recibas bien las fiestas y que sea que sea próspero el próximo año al este y al oeste llueve y lloverá una flor y otra flor celeste del jacaranda la asociación bancaria presentó la entrevista en concepción siglo 21 y uno